Muy bien, un traje A ver, alternativo, clásico-mica acá, alternativo, clásico-mica Si es, listo, en medio En fácil, en fácil, ah bueno, ahí está Listo Test your life Scorpion Jugar Combate E.O.D.K. Soliciones Voy a hacer list Dios Qué feo de cerveza ¿Qué feo de cerveza? ¡Vamos! 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 Scorpio Muy bien Una batalla más, una revancha Seguro que era una revancha, jugar de nuevo, muy bien, una revancha Muy bien Fue muy fácil Una revancha más Muy bien, intertuce luck Scorpion A ver, aquí nos va a tocar ahora Reptile Supermedidor infinito Solen llamas Envenenado Breaks deshabilitados Estos son movimientos deshabilitados Cielo magnético Rápido round one Muy bien, combato más. Listo, toma. Para, nadie. Toma. 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 Perfect. Scorpion.